para la maestra Rosario Robles, hoy en presencial, en vivo, en directo, desde las nuevas instalaciones, a quien damos y daremos todos los viernes siempre nuestra más calurosa bienvenida. Maestra Robles, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, muy contenta. ¿Cómo te hagas aquí en este escenario? No, pues está todo dar, está muy bonito. Felicidades, sí. Lo que no está bueno es la información política. Sí, preocupada. Qué relajo, tráenlos del PRI, adentro del PRI. ¿Cómo estás viendo las cosas? ¿Crees que esto es intencionado desde más arriba para dividir a los opositores? ¿Qué va a hacer la oposición? Bueno, yo creo que es un momento muy importante. Evidentemente que los acontecimientos de esta semana de división al interior del PRI es un mal augurio porque es uno de los partidos que forma parte de la coalición opositora, de la coalición Va por México. ¿Quién sabe qué tan sólida? Yo creo que los partidos van a estar obligados a atender a los ciudadanos. Los ciudadanos han salido a las calles y han expresado su punto de vista. Hombres y mujeres, familias enteras han inundado las calles de esta ciudad y de muchas más, de más de 100 ciudades. Las mujeres el 8 de marzo salimos a levantar la voz y yo creo que es un momento muy importante desde el punto de vista del peso que tiene el ciudadano o la ciudadana. Ya no es un voto que ven, no. Ya hay una cuestión muy razonada, muy consciente y los partidos son hoy el único mecanismo que tenemos para acceder a posiciones de poder. Por ejemplo, ¿dónde están los partidos políticos en el tema de las jóvenes de la autónoma metropolitana que por fin, bueno, lo han hecho siempre, pero ahora con mucho mayor vigor han alzado la voz para protestar en defensa de sus legítimos derechos a ser respetadas? Así es, bueno, es que esa agenda, Pepe, y lo hemos platicado muchas veces... Esa agenda de las mujeres es una agenda que se ha hecho a un lado y si no es porque nosotras levantamos la voz, no se pone en el primer lugar de la plataforma nacional. Pero hoy creo que además de levantar esas causas, que lo que importa hoy son las causas, la oposición tiene dos retos enfrente y uno que me parece crucial que se llama Estado de México y el Estado de México no lo puedes ganar dividido. El Estado de México... Por eso la decisión en el Senado, en el PRI esta semana es totalmente inoportuna para decir lo menos, es decir, cómo en medio de una elección se da una circunstancia como la que se vivió de división. Le mete mucho ruido al chicharrón mexiquense lo que pasó. Claro, porque además estás hablando que se va de la coordinación uno de los personajes más reconocidos dentro del PRI, o sea, no es cualquier cosa. Miguel Ángel Osorio Ochoa, que era supersecretario y ahora es superadversario. Pues por lo menos entiendo que él se queda dentro del PRI, la gente que lo apoyó como Eruviela Ávila, como Nubia Mayorga, como Claudia Ruiz Macié, pero el PRI forma parte de esta coalición. Entonces, si esta coalición no entiende que tiene que haber unidad para que haya una elección competitiva, muy difícilmente va a poder competir bien en el Estado de México y particularmente en el 2024. Fíjate que preguntaron a la gente votantes posibles en el Estado de México. Bueno, son datos que está pasando la equipo de campaña de Delfina Gómez, estoy de acuerdo. Pero dice, le preguntan al mexiquense, ¿por cuál partido no votaría? Y someten a escrutinio Morena, PAN, Alianza, PRI. El partido por el que menos votaría la gente en el Estado de México es el PRI. ¿Qué tan creíble es ese estudio, ese sondeo? Yo creo que sí. Yo creo que en la mayoría de las encuestas así aparece. El problema es que en el Estado de México no se juega al PRI, el destino del PRI, se juega el destino del país y eso es lo que la gente tiene que entender y lo que los partidos tienen que entender. Por eso yo creo que PAN, PRD y PRI, lo primero que tienen que aceptar es que tiene que haber un proceso de selección de candidato o candidata presidencial democrático. Tiene que haber un proceso de primarias donde la gente participe y decida quién es la mejor o el mejor para competir en el 2024. Porque lo va a legitimar, porque frente a lo que diga mi dedito y la corcheolata que yo escoja y que además creo que el mensaje que se dio en el aniversario de la expropiación petrolera en el sentido de que no se cometería el error del general Lázaro Cárdenas de no haber nombrado a Mújica y sí haber nombrado a la moderada, ya te está diciendo por dónde va el presidente y cuál es un poco la idea de quién podría ser su sucesor o su sucesora. Estás hablando más bien de sucesora. Pues sucesora o sucesor. Yo creo que está entre dos, porque yo ubico a Marcelo y a Ricardo Monreal como alas moderadas dentro de ese espectro político, que es también una coalición de intereses y que ahí hay mucha gente del PRI, que estaba en el PRI y en el viejo PRI, no en los tiempos modernos, sino en el viejo PRI y muchas de las prácticas tienen que ver con eso. Entonces, yo creo que la gente debe entender que no es votar por un partido, no es que sea la candidata del PRI o el candidato del PRI, es el candidato por un lado del partido gobernante y por el otro lado de la coalición opositora. Pero eso se pregunta a todo mundo, ¿estamos de acuerdo? El presidente promueve a través de Morena y su fuerza, el Estado, en fin, los servidores de la nación, los siervos de la nación, en fin, está promoviendo lo que quiere y lo que le conviene, para eso es el poder. Pero, ¿dónde está la contrapropuesta de la oposición? La oposición parece que está doblegada, está mansa, está inerme. Está peleándose y no entendiendo el momento político. Se están apuñalando, ya viste lo del PRI, ¿no? Exactamente. Entonces, esto es lo preocupante. Por eso creo que quienes tienen que volver a salir a la calle y decirle a los partidos, si tú quieres que votemos por ti, partido X, Y, Z, coalición, gobierno de coalición, van a tener que hacernos caso a nosotros y a nosotros, a nuestras causas y a nuestro método. Lo que hoy tenemos que poner sobre la mesa es el método. Y mientras las dirigencias se sigan peleando, no hay ninguna posibilidad. Mientras los líderes se sigan peleando, sea Juan, sea Pedro, no importa. Mientras ellos estén peleando, no hay ninguna posibilidad. Porque el mensaje tiene que ser de reconstrucción. El mensaje tiene que ser de reconciliación. Y no puedes llevar ese mensaje, Pepe, si te estás peleando al interior, si te estás dando golpes bajos al interior. ¿No será que están apostando a la mala memoria? Pues, sí. En este caso, Alejandro Moreno Cárdenas. Pues, bueno, yo creo que Alejandro Moreno tiene una responsabilidad enorme. Y creo que decía muy bien Jorge Suárez Vélez en su columna esta semana. ¿Qué es primero, el partido o México? ¿Tú qué responderías? México, ¿verdad? Yo respondería la patria es primero. La gallina y no el huevo. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que decirle a los tres dirigentes de los tres partidos políticos opositores. Los que tienen cierta representación. No descuides movimiento ciudadano. Bueno, y obviamente a Dante y desde luego al PANAL, que ya también, por ejemplo, en Coahuila forma parte de la coalición opositora. ¿Cómo ves que se ha ido movimiento ciudadano de la competencia para la gubernatura en el Estado de México? ¿Es una estrategia política atinada? Yo creo que es complicado para un partido político renunciar a competir, ¿no, Pepe? Es decir, bajo el argumento que sea, ellos pueden decir, ya se vendió la elección, ya está pactada. O sea, es que con mayor razón voy a competir. Para eso están los partidos, para participar en los procesos electorales. Juan Cepeda sale a decir, no, vamos a ser los contralores de la universidad. No, si a los partidos no les pagamos prerrogativas para que sean contralores de nada. Queremos que compitan por el poder. Porque ese es el objetivo de la política, el poder. Y para eso son partidos políticos. Y si no tienes fuerza, pues no tendrás poder. Así es. Y no le busques, no me engañes. Exactamente, porque además, si tienes un registro, es porque presentaste una plataforma y esa plataforma está obligada a competir en cualquier proceso electoral. Tú puedes tomar la decisión de participar en una de las dos coaliciones, o vos solo, como ha ido hasta ahora Movimiento Ciudadano, pero tienes que competir con tus propuestas, porque para eso eres un partido político. No eres ni el INE, ni eres los observadores que mandan del mundo entero a controlar una elección. Entonces, sí no creo, no creo que sea lógico, desde el punto de... Y te habla alguien que en su momento fue dirigente nacional de un partido político. Es decir, no es lógico que te abstengas de participar en un proceso electoral previo al 24 y que va a decidir en gran medida, Pepe, lo que va a pasar en el 24. Fuiste la dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, fuiste jefa de gobierno de la Ciudad de México. Sabes de lo que hablas. Si dices que la burra es parda, es porque tiene los pelos en la mano. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Pepeito. Como siempre, es tu casa. Bienvenida. Gracias, qué padre estar aquí contigo. Al contrario, qué gusto recibirte. Igualmente, la maestra Rosario Robles. Ponle sus gardenias que ya se va. No vaya a ser que no se quiera ir ni se quiera quedar.